Hola Sonia, hola Martín, ¿cómo les va? Buen mediodía. Bueno, así es, en un ratito se va a producir el encuentro después de esas maniobras de resucitación que le hicieron a Alexia, va a venir Dominique, que es la mamá, también va a venir el papá aquí. Lo que tenemos entendido, lo que hemos podido saber hasta el momento es que están haciendo algunas visitas al médico, pediatra, que van a venir en un ratito nada más y aquí están todos expectantes a ver qué es lo que ocurre una vez que se produzca ese encuentro. Ese encuentro que, como decían ustedes, Sonia, yo te escuchaba decir de la muerte a la vida, ¿no? Porque aquí fue así como lo vivieron todos los efectivos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Villa Gobernador Galvez, que de milagro pasaban por ese lugar, una familia que estaba desesperada por lo que estaba viviendo la bebé y lograron hacer las maniobras y salvarle la vida. Así que, bueno, estamos todos muy expectantes porque se produzca ese encuentro después de lo que ocurrió. Está determinado para el día de hoy, pero decíamos, Leo, qué increíble, porque según nos relataban la semana anterior cuando hacíamos el informe, el papá estaba desesperado en la vereda esperando que pase un taxi o un remiso o algo. Habían pedido un remis que no llegaba y fue tal la desesperación que le decían, bueno, salgo a la vereda a ver qué pasa. ¿Y qué pasó? Estos ángeles de la guarda, los bomberos. Bueno, ¿están ahí las chicas también ya? Sí, sí, fue un milagro. ¿Cómo? Perdón. No, no, hablábamos de este milagro, digo, pero las bomberas están ahí, están un poco emocionadas. Adelantanos un poquitito cómo es la situación ahí. Están todos listos acá. Bueno, ahora se fueron a preparar, pero en un ratito van a venir y a charlar con nosotros. Recién estaban acá en la puerta del cuartel esperando que llegue la familia. Así es que, bueno, aquí estamos todos muy expectantes. Sabemos que tenía la visita alrededor de las 10 de la mañana, hubo algo que los hizo demorar. Y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa en ese momento.